Los ciudadanos de Lanzarote van a poder tener un tratamiento que siempre es complicado, que siempre es difícil y que nunca es agradable. Tanto para ellos como para sus familiares, yo creo que hoy damos un paso importantísimo. Vamos a ganar calidad de vida, vamos a ganar esperanza, vamos a ganar servicio y vamos a bajar esa caristía física y emocional que durante muchísimos años hemos tenido las familias de Lanzarote y La Graciosa con respecto a los tratamientos oncológicos en esos desplazamientos a Gran Canario, Tenerife.